Música Arango, a ver, un buen centro, esto es córner, esto es córner, esto es córner Y si lo empatamos aquí, la Alfredo Sadelli, todo el país se vuelve loco A ver, apúntele a Vizcarrondo, a Peroso, al que sea, hasta Reni Está bueno Es la última del partido, puede ser la última del partido A ver esta, Arango, un buen centro Ahí está Gol ¡Gol! 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 ¡Venezuela! ¡Goloso! ¡Mantipolar! ¡Invitos! 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 ¡Erwan Kayser! ¡Erwan Kayser! ¡Para eso te salga! ¡Venezuela 3! ¡Paraguay 3! ¡Invitos! ¡Te dije! Y la asistencia de Reni Vega, amigos. La asistencia de Reni Vega cuando... Nos parecía incluso hasta osado que subiera el guardameta. Pues sí, ahí está Reni. Con la asistencia de Gol de Grendi Perozo. Con corazón, con voluntad, saca Venezuela este empate, amigos. ¡Señores! ¡Venezuela! ¡Termine la fase de grupos! ¡Invitos! ¡Paraguay! ¡No puede con el avilotito! ¡Tres a tres! ¡Señores! ¡Hasta ahora! ¡Así queda el grupo! ¡Venezuela con cinco! ¡Invicta! ¡Paraguay! ¡Con tres puntos! ¡Invicta también! ¡Invicta! ¡En la última! ¡El Kayser! ¡Rendy Perozo! ¡Asistencia de Reni! ¡Señores! ¡Partido épico, Max Cordaro! Definitivamente, el fútbol es dinámica de lo inmensado. ¿Va? Como lo titulo, un gran libro de este deporte. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa nos puede regalar este deporte. Reni Vega, que se viste de héroe. Ese atrevimiento, ese riesgo, esa confianza, esa garra, jugando con el cuchillo entre los dientes. Un partido que parecía perdido. Venezuela lo levanta con jerarquía, con pasión. Y este muchacho que ha sido tan cuestionado, Grendi Perozo, hoy se viste de héroe, para regalarnos un punto que, más allá de como quede la tabla, Leo, en lo anímico, Venezuela la fortalece para los cuartos de final. Los fuegos artificiales, probablemente, sea para Salto despedirse del torneo. No va a haber más partidos acá. Pero, nosotros lo vemos con otra connotación, y además con una ciudad que adoptó a la Vinotinto, y con un final de partido realmente épico. Nunca, mejor dicho. Además, como llega Reni, hablaba de la redención de Perozo, junto a Vizcarra, no fueron muy criticados en la previa, pero y este hombre, Reni Vega, que muchos querían ver a Dani Hernández en la titular. En lo particular, siempre apostamos a la continuidad de Reni Vega. Pues ahí está, no solo deteniendo opciones de gol, como los ha hecho, salvando mano a mano, como lo del Caicedo ante Ecuador, sino además siendo figura en este final de partido, y creo que lo está llevando a la plaza interviva. Te digo, Leo, una selección perdiendo 3 a 1, con un partido que te da tantos sabores amargos. Cualquier selección bajaba a los brazos. Venezuela nunca lo hizo. ¿Qué partido sufrido? Nunca barrios en la zona mixta. No podés creer casi. No, la verdad que no podemos tener explicación. En cinco minutos nos hacen dos goles. La verdad que nos vamos con un sabor muy amargo, ¿no? Sí, sí. Ahora es hinchar por Brasil. Sí, obvio. Esperemos que Brasil pueda ganar y poder nosotros clasificar. Ahora vamos a sacar cuenta en el vestuario. No teníamos planificado esto, ¿no? Gracias. Suerte. Leo, Brasil tiene que ganar 2 a 0 para ser primero, ¿no? Efectivamente, 2 a 0 es el resultado ante un Ecuador que tampoco va a regalar nada hoy. Mucha importancia al partido que viene a continuación. Empate de primera. Escuchamos al héroe. Qué partido emocionante. Fuiste el héroe del partido. Sí, gracias a Dios. Me tuve confianza, ¿verdad? Me llamaron de acá, del banco para ya cabecear. Porque, bueno, la bola de cabeza ganamos siempre. Y bueno, gracias a Dios se pudo hacer gol de un empate bastante sufrido, ¿no? Y ahora esperar el partido de Brasil para ver si clasifican como primero. Sí, vamos a esperar que pase Brasil. Ya nosotros, gracias a Dios, hicimos nuestro trabajo. Que era tratar de sumar y sumamos a uno. Que bueno, por ahí quedamos con las ganas de hacer los 3 puntos. Pero nos enfrentamos con un gran rival como Paraguay.